¿Por qué Carmen Aristegui ha sido convocada? Porque es una persona como dicen, no es izquierdista únicamente, es imparcial, no es una mujer que muestre su preferencia, dicen que siempre ha apoyado a López Obrador, ella ha hablado de lo que sucede tal cual, no le mete ni puntos de más, ni le mete comas de más, la investigación más importante que ha tenido y que le costó su trabajo y su salida de MBS Noticias fue la de la Casa Blanca. De allí el gobierno de Enrique Peña Nieto se fue cuesta abajo, la preferencia o la popularidad de este se fue al caño, no se pudo levantar el PRI de allí y ayer fue hashtag número uno, tendencia en Twitter. Caristegui Modere teniendo grandes eminencias como Carlos Andrea Legarreta dice, Caristegui Modere porque es la periodista con más, eso es otra cosa, credibilidad en México. Su imparcialidad y profesionalismo es garantía de una excelente participación. Están metiendo a dos, a dos chayoteros que le van a dar la preferencia, lógicamente, a José Antonio Mitt, que es su última oportunidad, si no levanta aquí, no va a levantar para nada. Tanto así que metió al Jaguara, a Ríos Peter, o sea, en qué le puede ayudar una persona que ni siquiera juntó las firmas, el INE detectó más de la mitad fraudulentas, es una babosada. Queremos periodistas de calidad en los debates, no chayoteros. La gente la pide por su imparcialidad, pero también porque ha demostrado durante todo este tiempo que es una mujer que busca, que investiga, que no inventa, que no te calumnia, que no utiliza el poder de comunicación que tiene para tratar de manipular la preferencia electoral. Es una mujer que te va a decir las cosas como son y es lo que necesitamos. Pero no la van a llamar. Lamentablemente el INE no la va a llamar porque Aristegui es una enemiga del sistema. A todo mundo le hubiese gustado tener a alguien, alguien que verdaderamente no fuese a atacar a Andrés Manuel. Pero este señor, nuestra cabecita de algodón, Andrés Manuel es una persona que ya tuvo su prueba máxima en Milenio Noticias con Carlos Marín y la superó con creces. Así que no se molesten en decir babosadas, priistas y panistas, sobre todo que ya el tonto de Ricardo Anaya puso en Google que él ganó el debate. Hasta para eso hay que ser un poco brillante. Pero pues bueno, ya saben cómo son. Y el día domingo estaremos, ya estamos en la Ciudad de México, acabamos de llegar y vamos a poder estar allí apoyando a Andrés Manuel. Ahorita vamos a dar una vuelta por el Zócalo, vamos a ver qué tal está la gente aquí apoyando. Pero les agradezco mucho, si tiene poca calidad, es que no ando en mi casa y pues por el internet y demás del celular hay que hacer los videos así, cortitos pero precisos. Un fuerte abrazo, yo soy Capechaneando, les invito a que vean mis otros videos.